Vida del Gran Patriarca San José La protección del Padre Celestial Las inefables alegrías de la vida común con la Virgen y el Divino Infante Capítulo 14 del Tomo 4 Segunda parte El corazón de nuestro José quedaba herido al ver llorar a su inocente Jesús y lloraba inconsolable y se amargaba pensando que él también contribuía para hacer sufrir al Divino Infante con sus culpas y por lo tanto se ponía con el rostro a tierra pidiendo perdón a su querido Jesús suplicándole para que se dignara traspasarle a él todo el dolor y la amargura y dejara de llorar porque su corazón no lo podía soportar e iba replicando Oh mi querido Jesús, oh divino Salvador mío dejad de llorar y depositad toda vuestra pena en vuestro José yo tengo que llorar porque yo soy el culpable y no vos que sois inocente Luego ofrecía al Padre Divino las lágrimas de su Jesús así instruido por la Divina Madre en reparación de las ofensas que recibía del mundo luego cuando su Jesús estaba así afligido y llorando se dirigía a mirar ya sea a la Divina Madre ya sea al afligido José y los miraba en acto compasivo como si buscara ser consolado y compadecido por ellos estas miradas herían el corazón de nuestro José el cual deseaba consolarlo y no sabía cómo y se sentía destrozar el corazón por lo cual dirigiéndose a su esposa le decía que tratara de comprender su voluntad qué cosa deseaba y qué cosa podía hacer para consolarlo y la Divina Madre que ya todo lo sabía le decía que deseaba que su Padre Divino fuera conocido y amado por todas sus criaturas entonces nuestro José se encendía de un más vivo deseo de que todos amaran a su Dios y puesto que otra cosa no podía ser se unía a su esposa para alabarlo en nombre de todos lo cual mucho le agradaba al Divino Infante por lo que se tranquilizaba y dejaba de llorar luego hacía señas de querer ir a los brazos de la Divina Madre y ella lo tomaba con gran amor lo acariciaba y lo apretaba a su pecho y luego iba en brazos de su José y él también lo acariciaba y se lo apretaba al pecho y en ese acto lloraba por la dicha que probaba y le decía cuánto lo amaba y cuánto lo compadecía y le suplicaba para que no se afligiera tanto porque su corazón no lo podía soportar y le decía dadme a mí vuestro dolor a mí toda la pena oh mi querido Jesús no queráis sufrir la voz de otra manera moriré por el dolor luego su Jesús le mostraba cómo le agradaban sus cordiales afectos haciéndoles unas caricias y llenando de consuelo su alma le hablaba al corazón y le manifestaba qué grande era el amor que le tenía y cuánto le fuera agradable y qué gusto experimentaba estar en sus brazos y así le convertía en dulzura toda la amargura que había experimentado a veces se encontraba presente nuestro José cuando la divina madre envolvía a su niño en los pañales el cual al quedarse libre de ellos se ponía a mirar al cielo con los brazos en forma de cruz y así inmóvil se quedaba por algún tiempo ofreciéndose al Padre Divino la Santa Madre lo estaba mirando atentamente y lo acompañaba en los ofrecimientos al ver esto lo nuestro José se dolía mucho y con lágrimas de dolor preguntaba a su esposa cuál era la causa de que su Jesús estuviera en esa posición y ella toda afligida le decía que se estaba ofreciendo a su Padre Divino dispuesto a sufrir todo lo que Él quisiese por la salvación del género humano sin embargo no le comunicaba por no hacerlo sufrir aún más lo que se ofrecía y lo que estaba dispuesto a morir en una cruz a pesar de esto ya el corazón de nuestro José presagiaba sino totalmente por lo menos en parte lo que Jesús habría sufrido con el tiempo por lo cual lloraba desconsoladamente la Divina Madre aunque estaba más afligida y dolorida que Él lo consolaba y lo animaba para sufrir con paciencia puesto que así agradaba al Padre Divino y de esta manera se tranquilizaba el Santo y se conformaba totalmente a la Divina Voluntad después de haber terminado sus ofrecimientos y peticiones el Divino Niño dirigía su mirada amorosa hacia su José e inclinando la cabeza lo invitaba a acercarse y Él lo hacía con gran sumisión y respeto entonces el Divino Infante extendía sus manitas hacia el rostro de su José y lo acariciaba dulcemente con sus manitas el Santo sentía mucho consuelo de eso y se quedaba así de rodillas en el suelo adorando la majestad del Divino Infante y gozando de sus amorosas caricias luego se acercaba a los pies de su Jesús y los besaba amorosamente y enloquecía al mirar su gracia y belleza y no se cansaba de besarlos y de dar sus respetos observaba el candor de las carnecitas divinizadas y no se sabía alejar de ellas sintiéndose atraer siempre para venerarlas y complacerse y deleitarse en ellas y alimentarse en el río de los divinos consuelos que Él iba experimentando al hacer estos actos amorosos y respetuosos cuando recibía alguna gracia especial de su Jesús en los sublimes éxtasis que tenía el rostro del Santo quedaba como el de un ángel cubierto de una claridad que consolaba a cualquiera que lo mirara causando admiración y asombro a la vez y acontecía que al salir de casa para ir a proveer de alimento necesario se topaba con varias personas las cuales al ver el rostro de José quedaban asombradas y se sentían atraídas a reverenciarlo y aunque fueran idolátras Dios permitía que fueran espectadoras de ese prodigio para mover sus corazones y acercarse al Santo y tratar con Él de modo que estuvieran iluminadas por sus palabras acerca del conocimiento del verdadero Dios y de hecho no faltaron algunos que correspondieran a la gracia porque se acercaban al Santo varón y comenzaban a conversar con Él y quedaban extasiados por sus palabras y por sus modales gentiles por lo cual a menudo se quedaban con Él y nuestro José con toda bondad procuraba darles a conocer las verdades de la fe y que había un solo Dios creador y dueño de todo y que los ídolos por ellos adorados eran unos falsos dioses pero esto lo hacía con tanta eficacia y de tal manera que sin mucho esfuerzo les hacía entender la verdad y esto lo hacía no públicamente sino privadamente y con aquellos que se familiarizaban con Él de modo que logró atraer a algunos de ánimos más dispuestos al conocimiento del verdadero Dios y esto no se publicó nunca por la ciudad mientras vivió allí el Santo más bien cada uno de aquellos que habían sido iluminados procuraban atraer al conocimiento del verdadero Dios a los que trataban familiarmente con ellos y luego las virtudes que nuestro José practicaba y la santidad de su vida servía a cada uno de ejemplo y sus palabras hacían eco en los corazones de los que lo trataban porque no solamente eran palabras llenas del Espíritu de Dios sino también porque estaban acompañadas por sus santas actuaciones y por las virtudes que el Santo tuvo en sumo grado un paso al día un camino de fe que el Señor se acercó a la iglesia y la santidad de su vida que el Señor se acercó a la iglesia